Un hombre extranjero ha abordado a la doctora Romero en el pasillo de urgencias. Ha intentado comunicarse, pero la doctora no entiende su idioma. Momentos después, ha perdido el conocimiento. Adolfo ha llegado a urgencias con fiebre, dolor de garganta y una erupción leve en la frente. Bueno, ¿llevan mucho tiempo casados? 48 años. De memoria se los ha adivinado. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? ¿De dónde es? Lotka, Katrina. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Voy a preguntar algunas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Dígame, 40 con dos. O sea, de térmicos extranjeros. No podemos comunicarnos con él, no sabemos ni cómo se llama, ni de dónde es, tampoco de dónde viene, ni siquiera que le duele. No hemos encontrado documentación. Solo sabemos que es un ciudadano extranjero y que está grave, muy grave. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? ¿Nombre? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes entenderme? Katrina. Ok, you are in good hands, ¿ok? Solo repite un nombre, Katrina. Debe ser su mujer o su novia, no lo sabemos. De momento lo único que podemos hacer es estabilizarle y hacerle un análisis de sangre para intentar descubrir el foco de esa infección tan grave que tiene. ¿Me ayudáis un momento, por favor? Sí. Le giramos. Le giramos ahí. Bueno, hay que saber cuanto antes de dónde viene este hombre, ¿vale, Pepa? ¿Te da alguna gasita? Un hemorragio nasal puede indicar muchas cosas. Desde un traumatismo craneal a un hemorragio interna pasando por la simple rotura de un vaso sanguíneo por la fiebre. Después de una semana, Adolfo vuelve al hospital porque la fiebre no ha remitido y se encuentra peor. Hola. Buenas, ¿qué pasa? Pues mira, que tiene fiebre, se encuentra bien, está como destemplado y está raro. Vale, no se preocupen. Por favor, celador, una silla. Por aquí. Ahí. Con cuidado. Ah, sí. 40 de fiebre. Y está hipotenso. Vamos a ver. Adolfo, coja aire. Tiene la frecuencia cardíaca baja. Adolfo, ¿le duele cuando respira? ¿Tiene fatiga y tiene tos con flemas? Pues sí, sí, sí. Pues haremos un hemograma, haremos una reglaza de tórax y le ponemos suero. Muy bien. Y también le administramos oxígeno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, hasta luego. Hasta ahora. Gracias. Sigue con la fiebre muy alta. La orina tiene muy mal, espectro. La radiografía indica que la infección está concentrada en un punto muy concreto, lo cual concuerda con la neumonía bacteriana. Pero bueno, los análisis nos confirmarán. Pero bueno, los análisis nos confirmarán. Los resultados, Adolfo. Ajá. Tiene una fuerte leucopenia con lifopenia. Bueno, pues tendremos que ingresarle, le damos antipiríticos y le administramos antibiótico. Vale. ¿Vale? Sí, fenomenal. Gracias. Hasta luego. El ciudadano extranjero que le abordó en el pasillo sigue empeorando. Sigue esperando los resultados del laboratorio o alguna pista que le permita instaurar un tratamiento rápido. Puede que sea una tontería, pero de repente me he fijado en el pendiente que lleva el paciente extranjero. Mi padre me contó que cuando los marineros cruzan el cabo de hornos, se ponen en el ojo izquierdo un pendiente. Y bueno, también se decía que siendo de oro o de plata, serviría para pagar el funeral de los marineros que se ahogaban en el mar y luego sus cuerpos serán devueltos a la orilla. María Lotka, Catrina, Catrina. Catrina es su barco. Tiene que ser marinero. Lotka, Lotka, Catrina, Catrina. Ahora vengo. Catrina. Catrina no es el nombre de su mujer, es el nombre de su barco. Hemos llamado autoridad portuaria por si hay un barco con ese nombre que esté atracado en las costas españolas. Y sí lo hay, es un mercante ruso. Cuando el doctor Dakaret se incorpora a su turno, la enfermera le informa de que su paciente ha empeorado. A ver, ¿qué pasa? Tranquila, tranquila, tranquila. Chala, por favor, tiene que salir. Sí. Luego la aviso. Sí, sí. Clara, suelachorro esteroides y luego le pedimos la prueba de la tuberculosis, por favor. Muy bien. La doctora Romero se ha puesto en contacto con el mercante ruso bautizado como Catrina. El capitán le ha dado unos datos muy relevantes para conocer la enfermedad del desconocido. Ok, muchas gracias por su ayuda, ¿ok? El capitán me ha confirmado que hay un marinero ruso de nombre Olaf que no ha regresado a puerto después de sus tres días de permiso. También me ha dicho que están en cuarentena porque varios miembros de la tripulación han contraído malaria tras un viaje a Guinea. Clara, tengo una pregunta. ¿Le hemos hecho la prueba del VIH a Adolfo? Que yo sepa, ¿no? ¿No? Hombre, si fuese ser positivo nos lo habría dicho. Bueno, pero puede que no lo sepa. ¿La preparamos? Pues sí, mira, voy ahora mismo. Gracias. De nada. Los análisis de sangre de Adolfo revelan lo que el doctor de Caret sospechaba. Adolfo ha dado positivo en VIH. Cuando su mujer me dijo que siempre le había sido fiel, me hizo preguntarme, ¿y si no es así? A un paciente seropositivo las enfermedades siempre le afectan de una forma mucho más virulenta. Estábamos frente a una neumonía, pero tenemos que tener en cuenta que se enfrentaba a ella con el nivel de defensas bajo mínimos. ¿Me permite? Ah, no, síntese, síntese. Gracias. Quería hablar con usted, Adolfo. He descubierto por qué la neumonía ha sido tan agresiva con usted. Resulta que es seropositivo. ¿Cómo? Por eso el cuerpo no responde como debería. ¿Serapositivo? ¿Eso quiere decir que tengo SIDA? No es exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos, sí. El SIDA es el estado avanzado de la infección del VIH, en el que aparecen signos y síntomas de la enfermedad cuando el cuerpo tiene el sistema inmune bajo. Adolfo tiene el virus del VIH desde hace tiempo, pero ahora es cuando podemos hablar de que tiene SIDA. Mire, Eva, los riñones están funcionando. Por fin. Doctor, ¿estás hablando? Sabemos que se llama OLAV, ¿verdad? OLAV. OLAV. Eso es, OLAV. Su barco es el Catrina, ¿verdad? Catrina, Catrina. Y tiene malaria. Entonces, bueno, pues ahora mismo le estamos tratando y de momento todo está funcionando bien. Sus riñones funcionan bien. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Voy a ver cuánto. 50. Bueno. Por fin, Pepa, por fin. No puede ser. ¿Y cuánto? No, hombre, no. Yo a mis 70 años no puedo tener SIDA. Adolfo, el SIDA es una enfermedad que se transmite por la sangre o por fluidos sexuales. Así que debería saberlo usted. Bueno, estaba intentando recordar que hace tres años hice un viaje. ¿Es eso posible? En sus primeros estadios el virus no muestra síntomas, solo va destruyendo las defensas poco a poco. Fue un viaje que hice con unos compañeros de trabajo al Caribe y, bueno, todos estábamos divirtiéndonos. Estaba un poco depresivo y al final me dejé llevar por... La mayor parte de diagnósticos se producen porque el propio paciente cree que ha experimentado situaciones de riesgo donde ha podido contagiarse, pero no porque la enfermedad se manifieste. Tener relaciones sexuales esporádicas sin protección es como jugar a la ruleta rusa. Siempre que se tienen este tipo de relaciones hay que usar preservativo. Por eso me regalaba tantas flores y se desvivía en detalles. Yo nunca había sido detallista. Pero mira, de repente cambió y era como si se hubiera enamorado de nuevo. Madre mía. Pues claro que tuvimos relaciones en estos tres años. ¿Qué pasa si esto a nosotros? ¿Y si me ha pegado el SIDA? Es que esto no puede estar pasando a nosotros con lo mayores que somos. ¿Y cómo se lo digo ya a mis hijos? Mujer, todo va a pasar, tranquila. Pero es que ya somos muy mayores. Si lo entiendo, de verdad que sí, pero mujer, todo pasa, tranquila, de verdad. Te va a salir bien. Qué vergüenza, qué vergüenza. Las pruebas revelaron que Charo también había contraído el VIH. Tras varios días de tratamiento contra la malaria, el organismo de OLAF ha reaccionado positivamente. Está fuera de peligro. Ya puede dar los primeros paseos por el pasillo. Es vinte. Ah, perdón. Gracias. Bueno, me tengo que ir. De la chivía. Mira, es... Para ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.